Empezamos este día lleno de grandes ideas y por supuesto de muchísima magia para que ustedes estén allí atentos, juiciosos a través de la pantalla, dispuestos a aprender y emprender. Yo soy Jazz Schuller y como siempre los voy a estar acompañando aquí en este Aprende y Venda. La invitación para que ustedes se conecten desde ya con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en nuestro canal de Facebook donde les invitamos a activar la campanita y que ustedes puedan observar todo el contenido que tenemos de nuestro canal que es bien variado para la familia. En nuestra cuenta de Instagram donde todos los días les contamos quiénes serán nuestros invitados en TikTok y por supuesto también en nuestra página de Facebook donde estamos en vivo interactuando con todos ustedes. Cuéntenme qué están haciendo el día de hoy y prepárense porque hoy tengo dos invitadasas espectaculares que vienen con sorpresas para todos ustedes. Les voy diciendo desde ya, alisten sus teléfonos móviles porque hoy los vamos a necesitar. Y empezamos con la frase del día que dice así, vale cuida, esa frase me gustó, a mí me gustan todas las frases todos los días pero esta en particular me encanta. Dice así, cultiva la gratitud y verás florecer la abundancia en tu vida. Todos los días debemos levantarnos y decir gracias, gracias porque tengo el alimento, gracias porque tengo un techo, gracias porque tengo el don más maravilloso de todos. Ser artista, poder enseñar y también poder aprender para emprender. Nuestras invitadas el día de hoy, aquí muy amigas de nuestra casa de Aprende y Venda, están ubicadas en la ciudad de Bogotá, ojo, en galerías en la zona de la 53 donde hay muchísimo arte. Le damos la bienvenida hoy a nuestras invitadas Claudia Arango y nuestra profe Diana. Profes, bienvenidas, ¿cómo están? Besos de acá. Gracias, Claudia. ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias. Así es, excelente, yo muy feliz porque hoy vamos a estar, miren, las tres, oigan, tres rubias en este set, ¿cómo me encanta? Ustedes que dicen, somos buen equipo ya. Sí, el trío perfecto y eso me gusta. Bueno, hoy vamos a tenerlas a ustedes dos con grandes ideas, como ya contestan ubicadas en la 53 aquí en la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a todos ustedes para que estén pendientes y vayamos a ver el listado de materiales que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a estar preparando algo o trabajando algo que ustedes nos piden mucho que es resina. E ideas para que ustedes hagan llaveros, joyas, bueno, hoy tenemos muchísimas cosas. Así que vamos a ver el listado de materiales. Recuerden tomar fotografía a la pantalla o también ustedes pueden hacer captura, allí los que están a través de nuestras redes sociales. Y nuestro listado para el día de hoy, muy, muy atentos porque yo sé que a ustedes les encanta trabajar resina. Vamos a tener moldes de silicona, pigmentos de alcohol, pigmentos de polvo, resina, alfileres, pinzas, escarchas. Vamos a necesitar bajalenguas, alcohol, pañitos y vasos plásticos. Empezamos así entonces nuestro programa del día de hoy, profe. Bueno, aquí me dicen que hay más materiales, está largo los materiales. Flores inmortalizadas, eso me gusta mucho. Vamos a necesitar textos, lijas, hojilla de papel, polvo, polvo ducado, ¿sí? Sí, ya es polvo ducado. Bueno, ya les voy a preguntar porque no sé qué es eso. Guantes, removedores, removedor de resina, accesorios para las llaves y accesorios de aretes y pinzas. Bueno, Clau y Diana, ¿con qué vamos a empezar? Cuéntenme pues ustedes. Vamos a empezar haciendo unos aretes en este molde de silicona que traemos, es especial. Vamos a usar todos los materiales que tenemos en la lista y vamos a empezar revolviendo la resina con los pigmentos. Vamos a ir paso a paso para poder ir haciendo con cada material que trajimos porque pues eso es infinito lo que se puede usar. Muchísimas cosas que pueden usar. Hoy también les vamos a recordar a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal Teleamilla y las que están a través de redes sociales y es que todos los materiales que vamos a utilizar ustedes los encuentran en el taller de Claudia Arango ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, en Galerías en la 53. Ustedes llegan allí al Centro Comercial Mundo Arte, en el sótano local 019. Allí van a encontrar estas dos bellas mujeres que ya nos van a contar todo lo que tienen allí en el taller. Bueno, empecemos entonces y ¿cuál sería el primer paso? Bueno, gracias Jazz por la invitación y gracias por supuesto al canal que siempre está presto para todos los emprendedores. Millones de gracias y vamos a empezar con esta maravillosa clase que sé que les va a encantar. Esta técnica de los moldes siliconados está muy en tendencia ahorita. Entonces lo que queremos nosotros es reforzar de pronto todos estos tutoriales y todas estas cositas que ustedes ven a través de las redes sociales. Con nosotros pueden encontrar todos los moldes de silicona, la resina, los pigmentos y demás cosas que utilizamos para llaveros, para temas de bisutería. Todo lo pueden encontrar con nosotros en el local 019 del Centro Comercial Mundo Arte, la 53. Bueno, inicialmente vamos a limpiar el molde con alcohol, puesto que nuestro molde lo hemos utilizado un montón de veces. Estos moldes son tan de buena calidad que tú los puedes reutilizar muchas veces. Vamos a utilizar molde abecedario, lo limpiamos con alcohol. Mientras Clau nos ayuda limpiando el molde con alcohol, yo voy aquí mostrándoles la resina. ¿Esta es resina de dos componentes? Es resina de dos componentes, ya es la resina que normalmente conocemos como resina gemelos o resina de dos pasos. Se vierte en cantidades iguales en un recipiente, preferiblemente transparente, desechable. Entonces vamos aquí con nuestro primer paso. No importa cuál, viertas primero en el recipiente, eso no te altera el resultado. Vertimos cantidades iguales. Creo que ya muchos de los que hacemos manualidades conocemos que un componente se llama resina y el otro se llama endurecedor. Siempre se trabaja un profe que las cantidades son iguales o como son? Las cantidades son iguales, sí, ya, las cantidades son iguales. Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que todas las resinas tienen una ficha técnica diferente, ¿no? Algunas secan en 12 horas, otras secan en 16, otras secan en 24. La resina de nosotros seca en 12 horas. Bueno, y aquí tenemos cantidades iguales. Entonces, Clau nos ayuda a mezclar. Vamos a mezclar aproximadamente 5 minutos, puesto que la cantidad no es mucha. Bueno, que sé que en 12 horas eso es mucha ventaja. Recuerden que hoy estamos aprendiendo a hacer diferentes accesorios. Por aquí está ya Patricia Conectada, está también Gloria. Recuerden a través de nuestras redes sociales el numeral YoSoyAprendeYVenda. También está la profe Maye, está por aquí Adelina, Sara, está Luz, está Arlel desde Cartagena, Liliana desde Duitama y Aura. Es una clase espectacular. Y oigan, hoy vamos a tener bonos de descuento para todas las personas que están en la ciudad de Bogotá y también a nivel nacional. Vea, ya se me pegó porque Claudia ahora me dijo a nivel internacional. También, también. A nivel nacional e internacional. También, claro. Hacemos envíos. Sí, vamos a tener envíos a nivel nacional de los productos. Se va a tener un 10% de descuento en las clases hasta el 31 de marzo, que es algo espectacular. Y oigan, eso a mí me gusta porque vamos a tener un 50% de descuento en los esténciles. Claudia, es fabricante esténciles. No se los pueden perder, tenemos unos súper descuentos en esténciles. Una variedad muy grande, pero aparte de eso, fabricamos el esténcil que quiera el cliente. El tamaño más grande que podemos hacer es de un metro por 70. De un metro por 70, grandísimo. Es para trabajar muralismo, parece. Sí, parece. En buenos materiales, en policarbonato. Hacemos mandalas divinos. Los mandalas divinos, sí. Grandes, de 70 por 70, espectaculares. Bueno, entonces ustedes ya saben, para la compra de los esténciles se va a tener el 50% de descuento en la compra de esténciles aquí en la ciudad de Bogotá. Envíos también nacionales hasta agotar existencias. ¿Cómo vamos a hacer o cómo pueden ustedes aplicar a esos bonos de descuento? Ya ahorita, más adelante, van a aparecer los bonos de descuento en pantalla. Ustedes le van a tomar la fotografía a su televisor o Captur a la red social de la cual están conectados. Y cuando lleguen allá al almacén donde Claudia, le van a decir, oye, Clau, mira, imagínate que yo te viene a prenda y venda y vengo por mi descuento. Vengo por mi descuento, claro. Ahí está. Así es. Y muchos moldes, tenemos mucha variedad de moldes, unos moldes espectaculares, no se los pueden perder las clases de nosotros también. Estos son los acabados que vamos a hacer ya. Listo, bueno, aquí estamos mezclando la resina y qué vamos a hacer en esta parte. Bueno, ya aquí Clau tiene la resina lista, entonces vamos a vertir esta resina en diferentes recipientes. Pequeñitos, mira. Con un gotero vamos a poner en esta cantidad de resina tinta de alcohol. Estas son unas tintas que también vendemos en el local, hay de varios colores y son tintas en alcohol para la resina. Los pigmentos que nosotros manejamos son pigmentos de polvo, tintas de alcohol, polvos ducados y escarches, todo tipo de escarches. Entonces, murano, lluvias, pepitas, ya les vamos a enseñar cuáles son las escarches. Entonces, por este lado tenemos tinta de alcohol verde. Verde. Vamos a aplicar en este. Ducada dorada. Ducado. Este. Sí, este. Este ducado que tienes ahí. Y en este vamos a poner escarcha de lluvia. Y aquí esta que estamos preparando y que le estamos aplicando color, lo vamos a hacer sobre un molde de letras, ¿no? Y este caso es para hacer, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Un llavero, un arete. Vamos a hacer estos que te estaba mostrando. Vamos a hacer estos abecedarios. Estos se utilizan para llaveros o también para accesorios. Mira. Ah, ok. Con esto. Bueno. Entonces, en primera instancia, vamos aquí, resina. Con tinta. Y vamos a integrar la tinta de alcohol con la mezcla de resina que ya teníamos previa mezcla. Este es polvo ducado con la resina, que también la vamos a integrar. Y en este vamos a poner lluvia, que es una escarcha. De esta forma tenemos una resina ya integrada con la tinta. Ay, cómo se ve lindo. Entonces, bueno, en el caso de esta tinta de alcohol, pues es bastante líquida. Entonces, lo que vamos a lograr es esto. No sé si la cámara nos ayude. Sí, ahí está. Se ve bastante líquida, entonces permite que fluya un color con otro y que se mezclen, se integre más fácil. Cuando es pigmento de polvo, pues él va a quedar más espeso. La contextura es diferente. ¿Sí? Polvo, 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 tinta de alcohol que queda más delgada. Y la escarcha que de acuerdo a la cantidad de escarcha que tú pongas también. A veces queda líquida o a veces queda bastante espesa de acuerdo a las cantidades que tú pongas. Entonces, siempre se integra lo que el pigmento, el color, los polvos, las escarchas. Siempre se integra dentro de la resina antes de venir al molde. El molde ya está previo, limpio con alcohol y todo. Entonces, aquí ya procedemos. En este post me le de pronto un poquito de polvo blanco. Ok. En el... eso. De este. De este un poquito, una copa y le ponemos aquí. Esto rinde un montón. Sí, eso está bien. Esto rinde un montón. Mira, yo saqué de un poquito, saqué para uno, dos, tres, cuatro, cinco colores diferentes. Entonces, bueno, voy acá con este... esta mezcla de resina con polvo dorado. Voy a vertir sobre mi molde. Y quiero hacer una letra de dos colores, por ejemplo. Entonces, vierto la mitad del pigmento con resina en el molde. Aquí lo que también puedo hacer es esperar más o menos un término de 10 o 15 minutos a que la resina endurezca un poquito, de tal manera que no se vaya a correr y no se contamine con el otro color. Perfecto, por aquí me están preguntando que si también podríamos utilizar para la mezcla hojilla. Sí, también vamos a utilizar hojilla. Vamos a hacer varias para los aretes. Ah, ok. Vamos a hacer otra muestra. Entonces, atentas ustedes hoy aquí conectadas con nosotros con Aprende y Venda. En esta primera parte, entonces, estamos haciendo resina combinada con colores. Estamos trabajando las letras en el molde de letras para que ustedes puedan ver. Y ya ahorita vamos a hacer también los aretes. Vamos a tener hoy combinación de accesorios. Esto me gusta mucho. Si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden hacer a través de nuestro chat. Por aquí dicen saludos para Claudia. Saludos desde Barranquilla también. Y nos dicen que las flores también se ven hermosas. Flores también vamos a usar. Para ver esas mesas, Claudia, a ver, tan lindas. A ver, aquí. Mira. Mira, miren estas flores. ¿Estas son las flores inmortalizadas? Sí. Sí. Son flores secas. Ok. Que quedan así como este. Mira, ya este. Esto es el arete. A ver, yo, a ver este. Aquí. Ah, mira, tan lindo el arete, miren. Las flores las vamos a utilizar para esto. Si ven aquí el arete, miren. Me gusta mucho porque es algo diferente, vean. Muy bien. Hermoso. Bueno, ustedes vamos a compartir y cuéntenos a través de nuestro chat. ¿Qué tal les parece? Atentos porque ahí ya les vamos a ir contando cuáles son los bonos para que ustedes también puedan adquirir todos los productos con los que nuestras profesoras invitadas están trabajando el día de hoy. A mí me gustan estas. Bueno, ahorita vamos a ver. A ver, yo escojo pues el color para los aretes. Ya, mira. Ya, aquí ya tengo una letra en dos tonos. Ok. Y como hiciste la mezcla, profe, recuérdanos, por favor. Bueno, en este, en este, no sé si la cámara nos ayude, tenemos dos tonos, tenemos polvo dorado y tenemos blanco. Entonces, vertí la resina en la mitad de la letra, dejé un espacio para vertir el otro color. La letra me va a quedar en dos colores. No llene el molde totalmente porque también quiero esperar a que seque un poco, recorto un texto. Mira los textos. Hacemos también estos textos, el que quiera el cliente. También se pueden logos. Logos y textos personalizados. Sí. Súper. Estos son para pegarlo encima y se le da una capa por encima de resina transparente para que no se te vaya a despegar lo que personalizaste, el nombre. La semana doble de que se la tiene. Ah, esta la tiene, sí. Mira. Mira cómo queda bonito. O sea, está personalizada. Está personalizada. Dice amor porque así lo pidió un cliente, pero... Ay, preciso hoy para la fecha. Entonces, miren este tan lindo, se los voy a colocar acá. Y en una esquinita dice, sí señor, miren si lo ven ahí, dice amor. Por detrás tiene otro color, ya tiene pigmento a base de alcohol, azul y blanco. Miran qué lindo está. Y tiene polvo educado. Listo. Y recordar que esta clase que nosotros estamos realizando el día de hoy también va a tener el 10% de descuento aquí en Bogotá, ¿no? Perfecto, sí señora. Me gusta mucho. Las esperamos allá. Para la alumna que nos estaba preguntando sobre las hojillas, entonces utilizas hojilla de miga de pan, hojilla dorada, como la conocen en las tiendas de manualidades. Hay dorada. Hay plateada y hay cobre. Y oro rosa. Viertes la resina en pedacitos muy pequeñitos. La viertes en la mezcla que ya tienes preparada de resina. Aquí no sé si el molde se alcanza a ver. Tenemos aquí la letra B con resina y con hojillas. Y cuál es el resultado es este que tenemos acá, que ya está seco. Tiene hojas secas y tiene hojillas. Aquí ya tendríamos dos técnicas diferentes. Polvos, hojillas y vamos con la tinta de alcohol. Entonces, como ya les dije que esta es un poco más líquida. Voy a poner esta capita acá y encima voy a poner otro color. Profe, pero este, por ejemplo, este paso que estás haciendo, ¿se le coloca completamente al molde o solo parcial? Parciales. Parcial. Cuando quiero trabajar varios tonos, pongo una capa, espero un momento que seque. Encima puedo poner flores o puedo poner hojillas. Mira, por ejemplo, acá yo no llené el molde completo porque aquí voy a poner un texto que Clau está recortando que dice, amor, espero que seque, pongo el texto y aplico otra capa de resina encima. Entonces, no lleno todos los moldes en su totalidad. Voy haciendo parcialmente, esperando a que seque un poquito la resina. La resina cuando se va secando va endureciendo. Entonces, ella endurece y nos permite poner encima flores, textos, para que no se hunda con la resina. Si está muy fresca, pues la resina va a hundir todo lo que se le ponga. Perfecto, entonces vamos a dejar aquí esta parte. Ustedes juiciositas allí alcanzan a ir a servirse en el tintico. Vamos con una corta pausa y ya regresamos para que veamos cómo se colocan estos textos con la resina. Pausa y regresamos. Regresamos después de esta corta pausa. Continuamos aquí en Aprende y Venda. Recuerden ustedes compartir. Gracias a todos esos mensajes tan lindos que nos están compartiendo. Y con nuestras invitadas, Claudia Arango y nuestra profesora Diana, que hacen parte del taller de manualidades Claudia Arango, ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, en la zona de galerías, en el centro comercial Mundo Arte, la 53. Recuerden, ustedes llegan, ubican el sótano y el local 019, ahí lo encuentran. Bueno, yo quiero preguntar algo, Claudia, porque por aquí a través de Instagram me están diciendo que les gustaría saber sobre la resina de un solo paso. No, resina de un solo paso no existe. Eso es un brillo artesanal que venden. La resina siempre está compuesta de resina y endurecedor. O sea, siempre la resina son dos pasos. Le dicen gemelo, le dicen A y B, pero siempre es resina y endurecedor. Es súper importante. Bueno, perfecto para que lo tengamos en cuenta también, porque muchas veces, cuando por primera vez vamos a empezar a trabajar manualidades, de pronto no nos orientan de la forma correcta y que podemos tener esta aclaración. Bueno, por acá dice Mercedes, gracias por traer tan lindas personas y compartir estos conocimientos. Dios les bendiga. Y por aquí dice Silvia, siempre conectada. Este proyecto está súper útil y sirve para aplicarlo en distintas técnicas. Claro que sí, porque eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, ¿aquí con qué seguimos, profe? Bueno, yo ya tengo, estoy armando mi abecedario, pero quiero que Clau nos ayude con la bisutería, porque también estos moldes tienen mucha variedad, son muy versátiles. Tenemos portavasos, tenemos aretes, llaveros. No solamente tenemos el abecedario, hay mucha variedad de moldes. Esferos, separadores de libros. Esferos, separadores. Estos moldes también, por ejemplo, en este molde de pirámide, este molde también sirve para velas. También tenemos moldes para velas que próximamente les vamos a tener un taller muy lindo de velas que estamos haciendo. Estamos fabricando algunos moldes espectaculares que sé que les van a gustar. Todos los moldes son en silicona, entonces eso es lo que viene más adelante. Bueno, me gusta, porque entonces vamos a tener diferentes talleres y todos recuerden hasta el 31 de marzo del 2024 con el 10% de descuento. ¿Qué otros talleres encontramos, Claudia? Bueno, tenemos taller de resina purin. Esa también es con resina. La primera tabla que tenemos allá de colores. Resina purin, la de allá de colores. Sí, que se hace con las tintas de colores, que se revuelven varios colores y se aplican a la tabla. Esa técnica es súper bonita. Ninguna queda igual a otra. Tú puedes hacer la misma técnica el mismo día y ninguna tabla queda igual que otra, porque la resina con los colores coge su propio destino. Ella decide para dónde va cada color. Entonces es una pieza única. Me parece súper bonito porque siempre vas a tener una pieza única. Es resina, es mujer, hace lo que quiere. Me gusta eso. También tenemos country. Country. Country, pues que el country lleva muchos años en el mercado, pero a nosotros nos gusta mucho esa técnica, nos parece súper hermoso. Y ese que están mostrando en la pantalla en este momento, que es ese plato que se hace a mano alzada y con stencil. Las hojitas que vemos ahí negras y verdes son con las plantillas que nosotros hacemos. Con los stencils. Los que tenemos la promoción del 50%. Entonces, para los que están llegando a la transmisión, miren, ese plato se hace con stencil, van a tener el 50% de descuento en stencils hasta agotar existencias. Pueden ir aquí al taller en Bogotá a comprarlos o también los pueden pedir para envíos nacionales. Ya ahorita en pantalla va a aparecer allí con ustedes los bonos de descuento para que le tomen fotografía a la pantalla y cuando lleguen allá al almacén. Ay, Claudia, Diana, miren que yo las vi allá en Aprende y Venda. Aquí está mi fotografía de que tengo el descuento. Perfecto. Perfecto. Listo. Ahí están los bonos. Miren, este es un bono de 10% de descuento. Recuerden, para talleres y compras. Allá pueden comprar tintas, pueden comprar la resina, pueden comprar diferentes productos. Le toman la fotografía y listo. Ahí ya tienen 10% de descuento para las clases y también los materiales. Y el de 50% de descuento para los esténciles. Entonces, ahí está. Muy chévere, Claudia. A mí me encanta porque esto también nos ayuda ahorita que estamos empezando temporada y que estamos como un poquitos corticos de billete. Entonces, me gusta. Ahí está. Mejor dicho, ese descuento ya se va a agotar. Sí. Mira este separador, Jazz. Aquí te puse varias técnicas. Entonces, este es pigmento de polvo. Este es pigmento dorado. Las escarchas. Resina con tinta de alcohol. Y hojilla con resina. Esto es un separador de libro. Ok, ya. Préstame ese, profe, por favor. Y aquí tenemos las diferentes técnicas que hemos estado viendo hasta hoy. Técnicas o mezclas, como se dice, profe. Es técnica. Técnica. Nos faltan las flores. Pero ese lo vamos a ver ahorita. El clau va a ser este de aretes con flores. Va a encapsular unas flores. Cómo se ve espectacular. Me encanta. Súper bonito, sí. Sigamos. Ah, bueno, ahorita seguimos viendo lo demás. Nuestros moldes son tan buenos, Jazz, que tú le puedes poner pistola de silicona y no se te van a deteriorar, no se dañen, están súper... ¿Pistola de silicona o calor? De calor. ¿Pistola de silicona? Eh, pistola de calor. De calor, ok. También vendemos las pistolas de calor. También venden las pistolas de calor. Es que ustedes allá en el taller de Claudio encuentran de todos los materiales para trabajar sus manualidades. Pues todos, porque como dictamos clase, tenemos todo para que lo encuentren fácilmente allá. Bueno, por aquí nos están preguntando que en dónde dictan las clases. En el local. En el local, aquí está, miren, en el Centro Comercial Mundo Arte, que esto es aquí por la 53 en Galería. Aquí en pantalla igual están apareciendo los números telefónicos y las direcciones para que ustedes puedan anotar y las visiten en el taller. Ahí están, miren. Calle 53, número 1635, Centro Comercial Mundo Arte, la 53, local 019, en el sótano, para que se ubiquen mejor. Bueno, va a empezar a hacer los aretes encapsulados con flores. Perfecto, entonces aquí, aretes encapsulados con flores. Ahí estamos bien para... Listo. Por aquí me están preguntando, bueno, ¿cómo hago para hacer los pedidos a Santa Marta? Escribes al WhatsApp y haces el pedido, ahí ya te van a enviar el catálogo para que tú puedas mirar qué es lo que quieres comprar, igual porque se tienen muchísimos productos en la tienda y puedas aplicar también al descuento de tu compra. O en Instagram también nos pueden escribir. En Instagram y en Face. Tenemos las tres redes, Instagram, Face y WhatsApp. Perfecto, ahí están apareciendo. Bueno, entonces acá empezamos con una capita de resina transparente. Este es para encapsular... Flores, flores. Flores, inmortalizadas. Listo. Listo. Con unas pinzitas, vamos a coger las florecitas que queremos usar. Vamos a sacarlas todas. Esto es cada persona que tenga su imaginación como quiere, el color que quiera. Eso no hay nada escrito, no, que primero se pone un color, no. Lo que tú quieras hacer primero. Vamos a hacer un diseño. Eso es chévere porque cada persona puede hacer lo que le guste, con los colores que quiera, con las florecitas. Y le va a quedar diferente. Y puede quedar diferente. Yo voy a preguntar algo y es, estas flores, profe, bueno, obviamente las podemos comprar allá en el taller también, pero estas flores es lo mismo que yo irme allí para el parque y coger las flores del parque. No, 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 tienen que estar secas. Tienes que estar secas porque si no, ellas cuando le echas la resina, se tragan todas las resinas y se ponen transparentes. Se queman también. Se queman. Oh, ok. Entonces toca... De flores secas. Mira, entonces aquí, pues voy a tratar de hacer que los dos aretes queden parecidos. Es imposible que queden iguales. Entonces, ¿estas flores secas tienen algún nombre en particular, profe, o se piden así? Flores secas. Flores secas, sí. También alguien me preguntó que si, que tenía unas rosas de un matrimonio y que quería encapsularlas con resina. ¿Qué hacía? Las tiene que poner boca abajo en un lugar oscuro y espera que se seque. Es un proceso muy lento. Y después si las puede poner en un molde de silicona y encapsularlas. También se está usando mucho. Se le pone un teso. Recuerden nuestro matrimonio, la fecha. Todo eso lo podemos imprimir allá en el local. Los textos son así como estos. Son en vinilo transparente. Le retiras el papel blanco y te van a quedar así como este. Ok, aquí así. Ahí ya le retiramos el papel blanco. Aquí. Pues ahí ya está listo para poderlo colocar. Ahí ya está listo para pegarlo. Sí. Se pega sobre algo de color o se ponen las cositas al pie de las floreces secas. Y aquí se le vamos a colocar alguna letra, profe. Ah, este amor. Y esto si tienen sus preguntas las pueden hacer a través de nuestro chat. Con un palito, un bajadientes, podemos correr las florecitas porque es difícil con la mano o con las pinzas. A veces es muy complicado. Y podemos ir acomodando las florecitas como las queremos. Aquí, mira, ya puse el texto. Creo que ya se ve un poco mejor. En el molde, listo. En el molde. Ya me quedó el texto, la letra. Y me gusta porque... Ah, bueno. Alguien también nos estaba preguntando aquí ahorita en el chat, profe, que para hacer el nombre. Entonces, para hacer el nombre está perfecto porque ustedes tienen el molde. Sí. Con el abecedario. Sí. Y ya si quiere hacer el nombre de corrido, se manda hacer el molde personalizado. Tenemos unos moldes de abecedarios más pequeños. Ok. Lo que podemos personalizar son los textos impresos. Los textos. Que no es en acetato. Es un material especial para que no pierda el color cuando se echa la resina. Porque a veces en el acetato puede pasar que depende de la marca de la resina, se puede borrar el texto. Súper. Bueno, me gusta. Cuéntenos ustedes qué tal les parece este proyecto tan lindo y un proyecto muy variado porque estamos haciendo un demostrativo de diferentes accesorios trabajando con resina. Nos vamos a quedar aquí un momentico y quiero invitarlos para que veamos nuestra sección de emprendimientos. Es increíble que utilices Instagram todos los días y no conozcas estas herramientas para historia. La primera es brutal. Encuentras este ícono en la sección de stickers que se llama recorte y lo puedes utilizar de esta manera. Dejas presionado, le das siguiente y ya puedes tener una parte específica de una imagen que querías utilizar. La segunda está muy de moda. Se llama tu turno, también en la sección de stickers y puedes escribir algo o puedes utilizar alguna de las que ya están fabricadas. Es básicamente una plantilla donde los demás pueden utilizar lo que ya escribiste porque lo dejas fijo y ellos cargar sus imágenes. Por último, una de mis favoritas porque diseño un montón en historias es la opción de bloquear. Una vez tengas un elemento vas a deslizar hacia un lado, hacia el candado y quedará completamente bloqueado. La otra es la opción de capas. Si tienes un elemento sobre otro vas a poder decidir cuál va a ir arriba y cuál abajo. Guárdalo y no olvides que en nuestro perfil hay muchas más herramientas. Me encantan esos tips que nos comparte Santiago de Arroba Converso. Así los encuentran en TikTok y en Instagram para que vayan a ver todo el contenido que tiene de emprendedores, para emprendedores. Bueno, aquí entonces continuamos. Entonces, estamos haciendo el encapsulado de flores para unos aretes. Mira lo que pasó. ¿Y aquí qué pasó? Cuando le eché el resto de resina, se movió todas las flores que había acomodado. Entonces, con este palito las volvemos a acomodar. Eso pasa. Pero uno no se asusta, normal. Nada, porque ella todavía tiene, la resina todavía está manejable y la podemos mover. A ver, si de pronto notas que en el molde, cuando viertes la resina, hay burbujas con la pistola de calor, puedes poner un poquito de esta forma. El molde no se te va a quemar. Y así retiras todas las burbujas. Porque puede pasar. Tú viertes y empiezas a ver que hay burbujas. Para eso es la pistola, para quitar las burbujas. Súper. Ya, Clau, ahí termina de organizarla, de hacer su ramo de flores secas. Listo, aquí se quiere. Y aquí por este lado tenemos ya unas... Esas ya están secas. Ya están secas. Bueno, hay que recordar que ustedes me estaban diciendo que esta resina se demora, a diferencia de otras, más o menos, 12 horas en secar, ¿cierto? Sí, 12 horas. 12 horas en secar, vean esa resina tan chévere, para que ustedes la puedan tener en cuenta. Y 12 horas nomás, normalmente con las otras se demoran unas 24 horas en secar. Eso. Sí, estos son los acabados de la resina. Es muy brillante. Mira, este tiene, por ejemplo, escarchas. Y esta tiene color. Tiene color. Esas son las tintas de alcohol. Esta, miren esta con escarcha combinada. Tan linda. Miren esta M. Precioso. Estos son tintas de alcohol. ¿Qué es esto? Que hace como un fluido entre los tonos. Se mezcla uno con otro. Miren el corazón. Tintas de alcohol. ¿Qué tal les parece? Cuento. Por aquí me dicen, muy lindo. Yo tengo la inicial que nos regaló una sobrina con esa técnica. Bueno, ustedes también están invitadas para que vayan, personalicen y realicen esta clase. Allí en el taller de Claudia Arango, recuerden, en galerías, en la zona de la 53 Centro Comercial Mundo Arte. Y que van a tener el 10% de descuento para que puedan tomar la clase. Bueno, yo quiero preguntar algo porque es importante, por aquí me lo están escribiendo. Que si para ir a tomar la clase que hay que llevar materiales, si es con materiales incluidos. Es con materiales incluidos. Con materiales incluidos. Lo único que no se pueden llevar son los moldes con los que hacemos la clase. Pero pueden comprar los que ellos quieran. Ah, súper. Entonces, la clase con materiales incluidos y eso sí, practican con los moldes del taller y ya pueden comprar los que quieran. Todos los materiales que quieran. Sí, con nosotros tienen todos los materiales, tienen moldes así súper variados. Por ejemplo, estas florecitas, punticos, los de los anillos. Por aquí teníamos el de los anillos. Mira, queda así. Entonces, con estos accesorios se le ponen las cositas encima a los anillos. A ver, yo miro esto. Pues déjame ver allí el de los anillos. Voy a ponerme aquí el anillo. Ese es el molde de los anillos. A ver, se ve que me queda en este. Y estas florecitas chiquitas de los moldes son los accesorios que le ponemos encima. Miren aquí el molde para los anillos. ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? No le sirve. Miren tan lindo. ¿No te queda bueno? No, sí me quedaba, pero me quedaba en el dedo. Pero mira este. En el dedo grosero. Entonces, por eso no. Y este es de color. Este viene con resina. Miren este. Miren este brillantico. Oigan, está precioso además, que es una técnica súper bonita, versátil. Y este demostrativo está espectacular. Por aquí dicen, yo quiero esa M. Bueno, también se la vendemos. Se le tiene. Y para los emprendimientos que están haciendo ahora en los colegios para los niños, es muy útil. Y pueden ir al taller a tomar las clases. Bueno, me gusta y está para que ustedes vayan. Bueno, aquí, ¿con qué paso seguimos? ¿Quieres desmoldar este? A ver, yo desmoldo este. Es fácil. Para que veas que es fácil que no solamente lo hacemos nosotras. Mira, es muy cherry, sale con mucha facilidad. Está súper. Miren, voy a sacar este. Aquí. Voy a sacar este otro para que lo mostremos bien. Miren, estoy este aquí. Yo quiero preguntar eso porque ustedes nos estaban explicando algo de los moldes. Y es que estos moldes son reutilizables. Sí. Ok. Sí, es una silicona que ya está súper probada, te sirve para muchos usos. Aguanta el calor. No necesita ponerle aceites ni nada, no. Ya simplemente tú viertes la resina y en 12 horas con mucha facilidad. Mira, este no lo hemos sacado del molde y solamente tú haces presión hacia arriba y sale perfectamente lo que encapsulaste. Listo. Ok, para que lo tengan en Bogotá. Todo esto que utilizamos se recoge y se gota. Nada se puede reutilizar. Esto ya no sirve. Ni los guantes, ni los envases, ni los bajalenguas, nada. Todo eso se bota. Nada se puede reutilizar. Lo único que se puede reutilizar son los moldes. Bueno, esto para que lo tengamos muy en cuenta porque de verdad que a veces sí las personas por querer economizar vuelven y toman nuevamente lo mismo y lo hacen. Algo que también nos estaban explicando y por aquí nos preguntaban que con el tema de las burbujas, cómo quitar las burbujas. Con la pistola. Esta resina que nosotros utilizamos normalmente no nos saca burbuja cuando es para molde, cuando es para superficies lisas y grandes si necesitamos de una pistola de calor. Sin embargo, es bueno tener la pistola porque ella lo que hace es ayudarnos de pronto si vamos a combinar colores. Entonces, el calor lo que hace es que se funda un color con otro. Cuando tú calientas la resina se vuelve más líquida y si tienes dos tonos, pues se va a mezclar con más facilidad. Bueno. Como en el caso del corazón que tú tenías por ahí. Por acá. Entonces, eso es lo que hicimos, fue vertir en este molde, pusimos varios colores y con la pistola empezamos a mover las tintas. Entonces, va a quedar de... fluye un color con otro. Va a quedar un fluido de colores. Bueno, miren esto para que lo tengamos en cuenta. Nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias por esa conexión y continuamos aquí respondiendo preguntas y realizando nuestros proyectos el día de hoy. Un demostrativo en resina. Ya hemos hecho varios accesorios. Vamos a continuar aquí para colocar los cerrajes. Pero antes de continuar, Claudia, por aquí me estaban diciendo, bueno, yo quisiera tomar el curso, pero no estoy en Bogotá. ¿Qué puedo hacer? Pues pegarse un paseíto a Bogotá y ir al taller a hacerlo. Y de paso aprovechar los descuentos. Entonces, es mejor personalmente, porque siempre hay muchas dudas que pueden pasar en el momento. Nosotros explicamos acá, pero puede pasar otras cosas que es muy difícil, pues no hacerlo en presencia. Entonces, a nosotros nos gustan los talleres porque es que el ambiente es chévere. Entonces, nos tomamos un cafecito o un baileys, nos regamos un rato, nos escuchamos, echamos chimecito. Entonces, no solamente dar la clase, sino que también nos relajamos y nos distraemos un rato. Por eso es el taller. O sea, me gusta. Entonces, definitivamente solo de forma presencial en la ciudad de Bogotá, pero pues los que están a nivel nacional yéndonos pueden aplicar los descuentos comprando los productos. Que recuerden que los productos en toda la tienda van a tener un 10% de descuento y los stencils van a tener un 50% de descuento hasta agotar existencias. Aquí entonces ya vamos a poner accesorios. ¿Qué vamos a hacer, Claudia? Ya, una aclaración acá. Debes limpiar el molde, los residuos de resina, hay que limpiarlos con un pañito húmedo porque si tú no los retiras, cuando ya seque, va a pasar esto. Ah, ¿qué es eso? Esto es que quedó por fuera del molde. Puede suceder. Se regozó la resina. Entonces, es importante retirar el exceso, lo que sobre, retirarlo con un pañito húmedo. Si de pronto no lo retiraste y sucedió esto, lo que podemos hacer es redondear con un exacto o con una tijera para quitar estos excesos. Como estos son accesorios de bisutería, pues no puede quedar ningún filito por ahí. Nos ayudamos de una lijita y vamos a pulir muy bien todo lo que nos quedó por fuera del molde. Entonces, limpiar muy bien el molde para que no nos quede exceso. Sí, para que no te pase esto porque pues te toca hacer más trabajo. Y si queda así, lo podemos solucionar, pero no es la idea. Lo podemos solucionar, claro que sí. Siempre nosotros tratamos de lijar los filitos para que no vayan a cortar de pronto o a tallar. Mira este como quedó. Aquí, mira este. O sea, ya lo terminamos y lo lijamos. O sea, este sí ya está perfecto. Este. Miren, aquí quedó. Este sí está perfecto. Y el otro pues tocó cortarlo y lijarlo. Y esto está muy lindo. Esto es con un sticker. Este es con un sticker. Sí, con estas impresiones que nosotros hacemos. Mira. También se pueden flores. Miren qué lindo también. Ay, nos resignamos la medalla. Espectacular. Me gusta. Se puede personalizar, por ejemplo, yo puedo imprimir, Claudia, la foto de mi mascota así y hacerla así en accesorio, la foto de la mascota. Mira, aquí tenemos uno. Por ejemplo, en este caso la Virgen de Guadalupe. Esta es con la Virgen de Guadalupe. Y resina. Pegamos la imagen, resinamos la medallita encima. Entonces, el accesorio, la Virgen de Guadalupe y encima se le coloca resina. Se le coloca resina. Muy linda, me gusta. Lo que quieras, una foto de tu papá, de tu mamá, lo que uno quiera, el perro, el rato. Lo que tú quieras poner de un paisaje, algún recuerdo. Bueno. También vendemos unos marcadores especiales que se usan para pintar los hilos. Eso los han pedido mucho para los portavasos, que se ve el filo dorado, bronce. Voy a hacer un ensayo acá para que lo veas. Mira. ¿Y con el solo marcador pintamos? Sí. Espectacular. Dorado, plateado, cobre, tenemos mucha variedad de colores. Neones, hay colores neones, metalizados. Mira qué lindo. Y este marcador sirve en este caso, por ejemplo, para pintar así la resina y se puede pintar alguna otra cosa más o solo resina. Los platos que tenemos allá, las hojas negras, que están delicadas, muy delicaditas, delgaditas, no se hacen con pincel, sino con esos marcadores que se llaman punta pincel. Punta pincel. Entonces, no hay que estar cargando la pintura en el pincel, porque cuando una vez carga la mitad de la hoja, queda más grueso el trazo. En cambio, este, como tiene toda de una vez la tinta, pasas el trazo y queda derecho. Mira qué lindo. Este marcador también funciona para el molde, entonces, tú puedes pintar, por ejemplo, aquí Clau lo hizo cuando ya está seco la resina, pero aquí también puedo pintar el molde y vierto la resina. Cuando la resina seca, pues, se despega con el color de la tinta que le hayas puesto alrededor. Puedes pintar todo esto acá, el molde. Está súper, porque entonces lo podemos hacer antes o después. Antes o después. Sí. Clau nos va a ayudar con los cerrajes, porque la idea de estos que ella estaba pintando bordes es que nos queden así, como un llavero, como un accesorio útil, que es de lo que se trata los moldes. Que se hagan los proyectos utilitarios, entonces, mire, vamos a ver cómo poner estos cerrajes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí a través de nuestro chat y recuerden que en pantalla están apareciendo las líneas telefónicas para los cursos y que también hay bonos de descuento del 10% para compra en tienda para los cursos y 50% en esténciles hasta agotar existencias. Bueno, vamos a proceder a abrir los orificios de los cerrajes. Algunos moldes traen huequitos, pero preferimos hacerlo no por favor. Es súper fácil. Esto es un mototour. Se le hacen los huequitos, porque los de la letra no traen los huequitos como los de los aretes. Y luego cogemos el herraje con nuestras pinzas. También estas pinzas las consiguen en nuestro local. Herrajes y pinzas también allá. Sí. Sí. Ahí está súper chévere. Sí, eso es muy chévere, porque ya tiene el huequito. Y se va colocando. Recordemos, Claudia, por favor, las técnicas que trabajan ustedes en el taller. Bueno, Diana, ayúdame. Esta resina también nos sirve para hacer este tipo de trabajos. Estos también se hacen con pigmentos sobre madera. La resina también la aplicamos en las impresiones que nosotros hacemos en el local. Estos también son moldes ya. Mira. Estas bandejas tipo mármol son técnicas que hacemos mucho. La gente les fascina. Estos marmolizados, estas técnicas así un poco diferentes. Eso es lo que está en tendencia ahora. Eso es marmolizado, está súper en tendencia. Me gusta mucho. Me gusta un montón. Mira, ya quedó. Y aquí ya. ¿Listo? Así de fácil. Digo ya. Así de fácil. Así de fácil. Bueno. Así de fácil y divertido. Vean cómo quedó ya el otro. Vamos a irnos a esta pausa y ya regresamos. Continuamos y recuerden que si ustedes llegaron un poquito tarde a nuestra transmisión, tranquilos porque en unos guías lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. O que también se repite en diferentes horarios en nuestro canal en la mañana y en la noche. Aquí continuamos entonces. Estamos colocando los cerrajes y nos están haciendo la siguiente pregunta. Que si esa resina se amarilla con el tiempo. No, esta resina tiene especial un filtro B para que no se ponga amarilla y es pura. Lo que pasa es que en el mercado hay varias resinas como nos explicaba Diana y hay unas que las pueden bajar con thinner y ahí es donde se ponen amarillas. Pero esta resina que nosotros vendemos es pura y no se pone amarilla ni se craquela. Que eso es lo que pasa con las resinas con el tiempo. Bueno, yo aquí ya me estrené estos aretes, Jazz. Esos están espectaculares. Yo me fui estrenando estos aretes. Yo les quiero contar que tenemos más técnicas, Jazz, para que nos visiten en el local. En las clases de los jueves y de los sábados. Dictamos pinceladas, dictamos técnicas de vintage, de café. No, tenemos una variedad de técnicas espectaculares. Muchas, muchas técnicas. Técnicas de decoupage, por ejemplo, mira la virgen que tienes ahí encima. Esta virgen la decoramos con servilletas y con perlenas doradas. Tenemos muchas técnicas que les podemos enseñar en maderas, en cerámicas, en tela. Tienen que visitarnos, de verdad. Claro que sí. Por aquí también nos están preguntando que si el taladro para hacer los huequitos lo ven. Nosotros no lo vendemos, pero lo pueden conseguir en herramientas. Ah, bueno. Listo, ahí está. Recuerden ustedes entonces que tienen el bono del 10% de descuento para que vayan y tomen los talleres que más les guste que se tienen allí, en Claudia Arango Manualidades, que queda ubicado en Galerías Bogotá, Centro Comercial Mundo Arte, la 53, en el local 019 en el sótano. Allá pueden ingresar y 10% también para las compras que aplican por ventas en el taller o también por compras a nivel nacional. Y el 50% de descuento en los esténciles hasta agotar existencias. Me gusta muchísimo cómo quedaron, están espectaculares. Es un accesorio divino, para un detallito, para un regalo. Ahora los niños en el colegio les enseñan una materia como de emprendimiento, de gestión empresarial. Todo esto para los niños es chévere que conozcan el material y que sepan que pueden hacer parte también de las manualidades, las personas ya adultas de la tercera edad, también los esperamos. Nuestros talleres están abiertos y dispuestos para todos los que nos quieran visitar. Súper bienvenidos. Jazz de nuevo, muchísimas gracias, Teleamiga. Muchísimas gracias. Ojalá pues les sirva de mucha ayuda todo esto, todas estas pauticas y tipsitos que les dimos. Pero igual los esperamos en el local. Claro que sí, me gusta mucho porque vean que ustedes tienen aquí, ustedes van a poder allá también encontrar todo lo que utilizamos el día de hoy. Utilizamos las resinas, utilizamos las tintillas, utilizamos las herramientas, los moldes, las flores, absolutamente todo. La hojilla de oro, muchas cosas. La hojilla de oro, que ahorita la hojilla de oro también está muy de moda incluso para hacer proyectos en tela. Las escarchas, todo lo que necesite. Bueno, recordemos Claudia, por favor, ¿dónde estás ubicada y tu línea telefónica? Bueno, estamos ubicados en el Centro Comercial Mundo Arte, la 53, en el sótano, local 019 y 018. Tenemos dos locales, junticos están. Y la línea telefónica es 318-717-4938. Allá los esperamos, a cualquier hora les podemos responder todas las dudas que tengan por internet, por Instagram, por WhatsApp. Ahí está, para que ustedes escriban. Bueno, será que aprovechamos, pues alcanzamos para que le tomen la fotografía a los bonos de descuento. Me indican por acá o así estamos bien. Me dicen, me dicen pues. Aprovechen, aprovechen los bonos. Ahí están, miren. La última foto, corra, corra amiga, saca el teléfono y ¡pum! La foto del 10% de descuento. Va. Ahí está, pues recuerden que llegan al almacén y dicen, Claudia, te vimos en Aprende y Venda. Y aquí está mi foto para aplicar al descuento. Y aquí está el de los esténciles. Es que 50% de descuento. Mejor dicho, hasta de la existencia. Hasta extendido el descuento, hasta mitad de año tenemos descuento. Me gusta mucho. Y hay una gran variedad. Ahí está, bueno. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, de verdad que fue una clase bien interesante, me gustó mucho. Muchas gracias a ti. A nosotros también, muy felices de estar aquí, pues compartiendo con ustedes todas estas técnicas. Y vamos a volver. Muchas gracias, así será. Y a ustedes recuerden, mi gente emprendedora, como siempre, trabajar con amor, honestidad y respeto. Yo soy Jazz Schuller, así me encuentran en las redes sociales y nos vemos en un próximo mundo maravilloso de las manualidades aquí en Aprende y Venda. Hasta pronto. Aprende y Venda Aprende y Venda Aprende y Venda Aprende y Venda Aprende y Venda